de mascotas, en las cuales podrán las personas acudir con su mascota, pero para su inscripción vamos a requerir que lleven algún insumo de limpieza para jabón, detergentes, aromatizantes, croquetas para perro, para gato, arenas para gato, pastillas para garrapatas o accesorios para mascotas. Esta será la manera en que podrán inscribir a sus mascotas y los prensarán, en primer lugar un esquema completo de vacunación y desparasitación, en segundo lugar un paquete de estética completo que consta de baño, corte, limpieza de oídos y corte de uñas, y en tercer lugar vamos a tener un kit de accesorios para mascotas. Vamos a tener también ambientando el lugar un música en vivo a cargo del grupo Rock Band, que es música pop. Va a estar muy divertido, como cada bazar, ahí los esperamos.